Esta semana para disfrutar al aire libre con los pequeños de la casa, ir al parque y bueno, disfrutar de ese solecito que nos los merecemos. Me encanta. Hablando del parque, justamente llegó mi segmento favorito y usted puede ir al parque con su mejor amigo, con un perrito o un gatito que usted puede probablemente invitar a su hogar y justo que ellos lo hacen todos los días. Me encanta. Yo tengo mi perrijo en casa, pero con eso nos despedimos, nos damos una pausa comercial y venimos con mucho más en tan solo minutos. Quédese con nosotros. Bueno, continuamos con más en Telemundo y UTI. Padres de familia, mucha atención porque llega el momento de saber cuál será el pronóstico escolar de las próximas horas. Pasamos con Geraldine Basó. Michelle, a todos los que nos ven a esta hora, es importante que sepa que a primeras horas de la mañana camino a llevar a los pequeños a las escuelas, las temperaturas estarán incluso bastante frescas, incluso otoñales. Así que es importante que le lleve esa chamarrita. Y es que quiero que vea cómo incluso en el condado de Tuela estaremos viendo 59 grados. Pero eso no es nada. En el condado de Utah, 58 grados, plena radiación solar. Así que recuerde, esta gorrita es muy importante. Pero si hablamos acerca de las próximas horas. Más que nada, ya en ese recreo estaremos experimentando temperaturas, incluso en el rango de los 70 grados hasta el mediodía. Ya para la una de la tarde se espera 80 grados. Condiciones espectaculares para disfrutar incluso en el parque, acompañados de todos los amigos de la escuela. Y por supuesto, después que salgan, yo les recomiendo que sí tengan ese heladito, las mamás, para que disfruten con los pequeños. Me encanta. Y también baje la aplicación de Telemundo Utah para que esté bien informado. Y las citas para mañana a las 5 y a las 10. Acompáñenos con más información. ¡Qué lindo! Buenas noches.